La descentralización de recursos continúa en el Gobierno Regional de la Libertad. Este año se realizará transferencia de presupuesto por 70 millones de soles para la ejecución de 12 proyectos de inversión. De esta manera, el GORE hará efectivo su apoyo a 46 municipalidades de los 83 distritos. La meta de la Autoridad Liberteña es cumplir con el financiamiento de obras en todas las entidades ediles. Por ello, solo quedaría una diferencia de 37. En este último proceso de transferencia, el GORE deberá entregar los recursos hasta el 16 de septiembre para que los proyectos puedan licitarse lo más pronto y empezar su ejecución el último trimestre de este año. Cabe mencionar que el Gobierno Regional también invertirá 124 millones de soles en obras para Trujillo, por lo que se informó que se firmará un convenio con la Municipalidad Provincial de Trujillo para que la Comuna Provincial ceda la unidad ejecutora, con el objetivo de iniciar con los estudios y ejecución de proyectos, en su mayoría de mejoramiento de pistas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!